Última noticia. El titán en aprietos. El patriota es un hombre que siempre coloca a su país en primer lugar. Cree en el sueño americano y quiere hacerlo realidad para todos. Es un hombre de palabra y siempre cumple sus promesas, es un verdadero patriota, pero ahora mis amigos, el titán, está en problemas. Había sido citado por el panel de la cámara y se le pidió que diera respuestas al pueblo estadounidense de lo ocurrido el 6 de enero de 2021. Más sin embargo, el patriota rechazó el lunes una citación sobre su declaración. En un comunicado en Twitter, el comité dijo que el titán, de 76 años, se negó a cumplir con el aviso y que sus abogados supuestamente no intentaron negociar una comparecencia ante el tribunal. El patriota, se lee en el comunicado. Está obligado a dar respuestas al pueblo estadounidense. El comité evaluará los próximos pasos en el litigio y en relación con el incumplimiento del expresidente, agregó el comunicado. El panel de la cámara envió una citación a el titán el mes pasado obligándolo a presentarles documentos antes, del 4 de noviembre y a comparecer ante el comité a partir del 14 de noviembre. Sin embargo, el panel luego le otorgó una extensión con respecto a la fecha límite del 4 de noviembre. El comité del 6 de enero, dominado por los demócratas, consta de sólo dos miembros republicanos, el representante Adam Kinzinger y la miembro de rango Liz Chiney, ambos críticos abiertos del titán. En una declaración conjunta, el presidente del comité Benny Thompson Demis y Chiney acusaron a el titán de supuestamente esconderse del comité y su investigación. Thompson y Chiney no indicaron específicamente qué pasos podrían seguir contra el titán. Sin embargo, Thompson dijo que podría considerar cargos de desacato al congreso contra el expresidente. Esa podría ser una opción. Y tendremos que esperar y ver, dijo Thompson. Lo primero que haremos es ver cómo abordamos la demanda. En algún momento después de eso, decidiremos el camino a seguir. Y tú cuéntame, ¿estás de acuerdo con la decisión del patriota? Déjame tu comentario, muchas gracias y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.